Triángulos encontramos en todos lados, en la construcción de viviendas, de aeronaves, de vehículos, diseños de estructuras para diversos fines y pare de contar. Lo que quiere decir que todo esto que estamos repasando sobre la geometría en algún momento de sus vidas puede serles útil. Sigamos ampliando el tema de la geometría con la medición de ángulos en la circunferencia. Revisemos cómo medir ángulos cuyos lados portan a una circunferencia. Primero pongamos un caso sencillo. Cuando un ángulo está inscrito en una circunferencia y uno de sus lados pasa por el centro de ella. Por ejemplo, el ángulo BAC, cuyo lado AC incluye al centro O. El triángulo AOB es isósceles porque tiene dos lados iguales. OA es igual a OB y ambos son radios de la circunferencia. Por lo tanto, los ángulos opuestos a estos lados también son iguales. Llamémosles alfa. Entonces, el ángulo BOA mide pi menos 2 alfa, porque la suma de las medidas de los tres ángulos internos del triángulo es pi. Su suplemento es el ángulo BOC y mide 2 alfa. La medida del ángulo BOC es la medida del arco BC de la circunferencia. Cuidado, no debemos confundir este concepto de medida del arco con el de longitud del arco BC. Son distintos. Como alfa es la mitad de 2 alfa, que es la medida del ángulo BOC, entonces concluimos que alfa es la mitad del arco BC. Veamos qué sucede si el ángulo está inscrito en la circunferencia y el lado del ángulo no pasa por el centro de ella. Si trazamos el diámetro AM, el ángulo BAC queda dividido en dos ángulos, alfa y beta. Entonces, alfa es igual a la mitad de la medida del arco BM, y beta es igual a la mitad de la medida del arco MC. Como el ángulo BAC es la suma de alfa y beta, resulta que es la mitad del arco que subtiende, es decir, la mitad del ángulo BOC. El otro caso posible de ángulos inscritos en una circunferencia es cuando el centro está fuera del ángulo. Veamos. Trazamos el diámetro AE y obtenemos el ángulo BAC como la diferencia de dos ángulos. Alfa, que es el ángulo BAE, y beta, que es el ángulo CAE. Así, la medida del ángulo BAC es igual a alfa menos beta. Pero alfa es igual a la mitad de la medida del arco BE, y beta es igual a la mitad de la medida del arco S. Luego, la medida del ángulo BAC es alfa menos beta, que es igual a la medida del arco BE menos la medida del arco EC, todo entre dos. Y esto es igual a un medio de la medida del arco BC. Otra vez, se obtiene la mitad de la medida del ángulo BOC. Bien, y si ahora el vértice no está en la circunferencia, veamos qué pasa. El ángulo alfa exterior a la circunferencia corta dos arcos de ella, el arco DB y el arco CE. Completemos la figura construyendo los segmentos CD y BE. Así, quedan los triángulos ACD y ABE. Observa que los ángulos CBE y CDE, marcados beta, son iguales, porque subtienden al mismo arco CE, y por lo tanto beta es la mitad del arco CE. Y los ángulos BED y BCD, marcados gamma, son iguales porque es la mitad del arco DB. Pero, en cualquiera de los triángulos, por ejemplo, el ACD, la suma de sus tres ángulos internos es pi. Es decir, alfa más pi menos beta más gamma es igual a pi. Alfa menos beta más gamma es igual a cero. Entonces, alfa es igual a beta menos gamma, lo que es igual a la medida de arco de CE menos la medida de arco de DB. Todo sobre dos. El ángulo alfa es la semidiferencia de los arcos que cortan la circunferencia. Queda un caso por resolver. ¿Qué pasa si el vértice del ángulo está dentro de la circunferencia? Sea alfa este ángulo de vértice A. Completemos la figura trazando los segmentos BD y CE, que son cuerdas de la circunferencia. Los ángulos DBE y DCE, marcados beta, son iguales a la mitad de la medida del arco DE. Y los ángulos BDC y BEC, marcados gamma, son iguales a la mitad de la medida del arco BC. Pero en el triángulo ABD, la suma de sus ángulos internos es pi. Es decir, pi menos alfa más beta más gamma es igual a pi. Esto es, alfa igual a beta más gamma, igual a la medida del arco DE, más la medida del arco BC. Todo sobre dos. Alfa es la semisuma de los arcos que cortan la circunferencia. Sigamos con otro ejercicio. En la figura se tiene que el ángulo AOB, identificado como omega, mide 120 grados. Y el ángulo DOC, identificado como épsilon, mide 110 grados. Además, el segmento AC es un diámetro. ¿Cuánto mide el ángulo exterior sigma? Si tenemos que sigma es un ángulo exterior a la circunferencia, entonces sigma es igual a la medida del ángulo AOD menos la medida del ángulo BOC, todo sobre dos. Y como AC es un diámetro, la medida del ángulo BOC es igual a 180 grados menos omega, lo que es igual a 180 grados menos 120 grados, igual a 60 grados. También, la medida del ángulo AOD es igual a 180 grados menos épsilon, lo que es igual a 180 grados menos 110 grados, igual a 70 grados. Entonces, sigma es igual a 70 grados menos 60 grados, todo sobre dos, igual a 10 grados entre dos, dando como resultado 5 grados. Esta es la respuesta. Bueno, Shere, hemos finalizado nuestra clase de hoy sobre geometría. Así es, esperamos haberte sido útiles una vez más. Nos despedimos, el pase es para Nancy y Orlando. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Digber, gracias, Shere. Nos han ofrecido un estupendo espacio para reforzar los conocimientos matemáticos sobre geometría. Estamos seguros de que ustedes han aprovechado la clase de hoy. Hemos visto una breve historia sobre la geometría, triángulos semejantes, medición de ángulos y teorema de Tales. Además de la medición de ángulos en la circunferencia, a partir de sus ángulos inscritos interiores y exteriores a ella. Recuerda que es importante que practiques constantemente y que resuelvas otros ejercicios aparte de los que te ofrecemos aquí. Visita nuestra página web www.pio.dsm.usb.be En ella podrás encontrar más ejercicios. Ya sabes dónde encontrarlos. Recuerda que este es el espacio de reforzo matemático. Nuestra próxima clase también de geometría será sobre áreas. No te lo pierdas, te deseamos lo mejor de lo mejor. Hasta la próxima clase. Hasta el próximo número de Pio TV. ¡Suscríbete al canal! Pio TV. ¡Suscríbete al canal!